Bienvenidos. Continúo con el ciclo de charlas sobre la historia de la medicina, específicamente sobre el concepto de salud y enfermedad que han tenido las diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Vimos ya la prehistoria y en este segundo video voy a hablar sobre edad antigua y edad media. Mi nombre es César Iván Varela Hernández, soy médico dermatólogo, profesor de dermatología de la Universidad del Valle en Santiago de Cali, Colombia, médico y cirujano de la misma universidad y dermatólogo en la Escuela Paulista de Medicina. Soy presidente fundador de la Asociación de Historia de la Dermatología Colombiana. Mi conflicto de intereses tiene que ver con el hecho de ser profesor de dermatología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Vimos entonces la prehistoria. Vamos a ver ahora la edad antigua y la edad media. La edad antigua. ¿Y dónde nace la edad antigua? Pues no podía ser en otro lugar que en ese precioso y maravilloso mar Mediterráneo. Tres mil años antes de Cristo, la isla de Creta, florecieron las civilizaciones minoica y misénica. Esas civilizaciones fueron las primeras culturas europeas de la edad de cobre y de la edad del bronce, fundamentales para la ciencia y para la medicina, por lo que sentaron las bases de la Grecia clásica. Aquí tenemos unos bellos recuerdos de esas civilizaciones, del Palacio de Noso y las ruinas de Misena. Esas civilizaciones minoica y misénica entonces dieron origen a el Imperio Griego. El aporte, el cambio fundamental que se vio en el concepto de salud y enfermedad en la edad antigua está determinado por el concepto de lo que es enfermedad. En la edad antigua se tuvo entonces la concepción de enfermedad como la alteración de mecanismos naturales y en consecuencia susceptible de ser investigada, de ser diagnosticada y de recibir tratamiento. Es decir, nace la semilla del método científico. Vamos a ese maravilloso Imperio Griego. Muy grande fue el Imperio Griego. Grecia en la actualidad. En el Imperio Griego entonces se le da paso a la ciencia. Queda atrás el empirismo. Queda atrás las sanaciones, los castigos de los diversos dioses. Se definen términos con concepto científico, como por ejemplo, medicina, técnica o arte de curar. Médico clínico, médico de las enfermedades. Cirujano, trabajador de las manos. Comienza el hombre a dominar la naturaleza. Acmeón de Crotona. Fundamental para el paso a la ciencia. Siglo VI a.C. Identificó el cerebro como el asiento fisiológico del entendimiento, del pensamiento, de las sensaciones y de la memoria. Describió una teoría natural de las enfermedades y escribió el primer tratado sobre anatomía. Acmeón de Crotona. Florecen, florecen entonces en la Grecia Antigua las escuelas basadas en las ciencias naturales o en la fisiología. Y llega así el padre de la medicina moderna, Hipócrates, que nació en la isla de Kos. Hipócrates convirtió a la medicina en auténtica profesión. Ese es quizás el aporte más importante de Hipócrates. Convertir a la medicina en auténtica profesión. Hipócrates separó la medicina de la religión. Impuso valores éticos a los médicos. Tuvo, dio un progreso sistemático a la medicina basado en la inspección y en la observación. Inició la clasificación de las enfermedades en agudas, en crónicas, en epidémicas, en endémicas. El Corpus Hipocrático es un libro que fue escrito por discípulos de Hipócrates y discípulos de discípulos de Hipócrates que recopilaron el pensamiento de él. Allí está el juramento Hipocrático. Hay tratados de anatomía, de medicina interna, de ética, de higiene, de dietética. Habla de la teoría del equilibrio de los cuatro humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, cuyas alteraciones originan la enfermedad. Desarrolló la fisiopatología y la terapéutica basada en el medio ambiente, el aire y la alimentación. Y allí se encuentra el Corpus Hipocrático. Este es un bello juramento Hipocrático de un manuscrito bizantínico del siglo XI que se encuentra en la Biblioteca Vaticana en forma de cruz. Y solo para recordar cómo inicia el juramento Hipocrático, juro por Apolo y también tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Vinieron después los grandes filósofos y la Biblioteca de Alejandría. Aristóteles, fundador de la anatomía comparada. Y Alejandría en Egipto se convirtió en el centro de la ciencia de la antigua Grecia. Allí se recopilaron todos los textos con la información científica que había disponible en el momento. Eso permitió que muchos médicos, muchas personas fueran a ilustrarse, a llenarse de conocimiento en la Biblioteca de Alejandría y en consecuencia notables avances en anatomía, fisiología, cirugía, farmacología. Termina el Imperio Griego y nace el Imperio Romano. Aquel extraordinario Imperio Romano que estuvo presente en toda Europa y gran parte del norte de África. Enorme. Aquí tenemos a Italia de hoy. El aporte del Imperio Romano fue extraordinario a la salud y a la enfermedad. ¿Por qué? Porque desarrollaron la medicina experimental y comenzó la salud pública de verdad. Se organizaron los médicos, médicos generales, cirujanos, oculistas, dentistas, especialistas del oído. Hubo unos impresionantes aportes en salud pública. Ellos pensaban que la malaria era producida por insectos que salían de los pantanos y entonces mandaban a secar los pantanos. Los acueductos con agua potable fueron simplemente extraordinarios como este que se conserva maravillosamente en Segovia, las alcantarillas y, por supuesto, la construcción de los baños públicos fue muy, pero muy importante a la salud. Hay un hecho que es un acontecimiento supremo en la historia de la civilización en el Imperio Romano y fue la creación de hospitales con sentido social. El primer hospital con sentido social, el Nosocomium, creado por Santa Fabiola de Roja, con atención gratuita a los pobres y organización de los pacientes por grupos de enfermedades. Entonces, es un acontecimiento, repito, supremo en la historia de la civilización, el Nosocomium. Hubo varias escuelas en el Imperio Romano. La escuela atomista, por ejemplo, de Asclepiades de Vitinia, que decía que la enfermedad era producto de la porización de átomos, de átomos que nos entraban por los poros y nos enfermaban. Un preludio de la teoría microbiana. También de aquel entonces es Aulo Cornelio Celso, que en el 25 a.C. escribió inflamación igual a calor, tumor, dolor y rubor y siglo XXI continúa exactamente igual. La escuela neumática de Ateneo de Atalea, el neuma que llegaba a los pulmones se distribuía por las arterias después de alcanzar el corazón. Era un principio vital, impulsor, cuyo estado se apreciaba en el pulso. Entonces, nos ingresaban unos gases, unos neumas, y esos eran los que nos producían la enfermedad. Escuela neumática. Luego viene el gran Galeno. Galeno fue tan extraordinario, y su teoría es tan extraordinaria, que la influencia de Galeno fue desde el siglo II hasta el siglo XVII. Demostró el control muscular por la medula, los pares craneales, las funciones de los riñones y de la vejiga, que por las arterias corre sangre y no aire. Describió las válvulas del corazón. Fue un notable experimentalista. Cae el imperio romano y nace el imperio bizantínico, imperio romano de oriente, con cuerpo romano, mente griega y alma oriental. Ese imperio bizantínico, muy grande, se extendió muchísimo. Hoy, su capital era Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía. En Bizancio, se recopilaron todas las tradiciones grecorromanas, y además se conservaron los textos clásicos del islamismo y de la Europa occidental, que eso fue básico para el renacimiento más adelante. Hubo un poco de estancamiento médico en algunos momentos por la expansión del cristianismo, que era reacio a los conceptos naturalistas de la enfermedad. El emperador Juliano II, el apóstata, estableció el examen obligatorio para la licencia patriarcal. Para ejercer medicina. Pablo de Ginia describió el líquido sinovial, los pólipos nasales y técnicas de cirugías de las costillas. Y Avicena, ese gran médico persa, llamado el príncipe de la medicina, uno de los médicos más destacados en toda la historia, escribió un texto fantástico, el canon de medicina, de 14 volúmenes. Y este es un recuerdo maravilloso de Bizancio, Santa Sofía, en Estambul. Termina entonces la Edad Antigua y viene la Edad Media. Y la Edad Media nace con un estancamiento inicialmente por las plagas que han azotado a Europa de manera tan importante. La medicina es una medicina monástica, cristiana. La salud es básicamente actos de caridad. Pero después, la medicina medieval es una mezcla dinámica de ciencia y misticismo. Se construyen hospitales, centros de estudios médicos. Viene la primera escuela de Salerno, que es la primera escuela de medicina occidental, una proto-universidad con orientación experimental y descriptiva. Surge la medicina lágica. Y se desarrolla muchísimo la medicina de los árabes. En el siglo XI y en el siglo XIII nacen las universidades espectaculares, tan buenas que siguen siendo extraordinarias. Molonia, Sorbona, Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. El Papa VI IV autoriza la disección anatómica para la enseñanza de la medicina. Y Paracelso es el precursor del renacimiento con la medicina basada en la experiencia personal. Los médicos no operaban en aquel entonces y los cirujanos tampoco estudiaban. Vineían a estudiar solo después del siglo XVI. Las cirugías eran realizadas por los barberos o por personas que les gustaba operar como los cirujanos. Con este recuerdo bellísimo de las imágenes de cuatro grandes universidades fundadas en aquella época y que hasta la fecha continúan siendo de las mejores universidades del mundo. Bolonia, la más antigua, Sorbona, Oxford, Salamanca. Con estas imágenes me despido de este segundo video y los invito a que asistan al tercer video en el que hablaré sobre el concepto de salud y enfermedad en la edad moderna y en la edad contemporánea. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.